¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal el público? En esta noche tan histórica como es el show de los cómicos Amulati. Amigas y amigos, antes que nada un saludo muy alegre, muy especial para mi amigo Rolando Espinosa, con Dori, allá en Argentina, y para la linda gente. Gracias, amigos y amigos. Bueno, para las personas que realmente estamos felices y contentos, quiero hablar el día de hoy también un tema de mucha preocupación, el tema los vagos, la vagancia. Sabemos claramente que hoy en día hay diferentes tipos de vagos. Hay vagos inteligentes, hay vagos vagos, y hay vagos que realmente se pasan de recontra a vagos. Tiene alusiones personales, por si acaso. Hay diferentes vagos sin ofender, con todo respeto. Acá hay caras que me parecen conocidas, soy al propósito. Por acá lo noto más o menos desde que empecé. No, yo no quiero ofender a nadie, pero la cara a ti más te tira dedo, la cara a mí más te señala. Acá hay vagos que ni han almorzado ni almorzarán. No me hagas eso, no me hagas eso, miren estos cacharros. ¡Qué chiste, hermana! Por mi madre que se pasa la gente. Más vagos que nada. Tú estás pasando violas a mí. ¡Ay, te lo veo todo el día en el parque universitario sentado! ¿Cómo trato hoy día que ni rayas tienen el fondo ya? Y sobre todo, no es que te agarres, sino que la verdad es la verdad. Oye, todavía duermen hasta las cuatro de la tarde. Se levantan amargos. ¡Ya amaneció! ¡Vieja, son las cuatro mi desayuno! Desayuno, desayuno, piden a esa hora. El conchudo toma el desayuno bien bacán. La mamá lo tiene o lo asiste, pobrecita, con tanto sacrificio. Traga bien. Le dice a la mamá, hijito, ¿ya te vas a trabajar por lo menos? Sí, mamá, voy a trabajar, me voy a poner las pilas, pero a partir de mañana. Ahora tú sabes que ya es tarde. Ya el día está perdido. Oye, qué conchudo. Al día siguiente, bueno, ya la mamá lo levanta tempranito. Ya, hijito, ¿ahora sí vas a ir a trabajar? Sí, mamá, ahora sí, como te dije, ahora sí voy a chambear. ¿Tú qué cosa crees que traje a Tomó de Cino con cuatro pames con matequilla y el desgraciado hasta repetición ha pedido? ¿Tú crees que se va a buscar trabajo? Se va al anfiteatro a buscar a los cómicos ambulantes. Todo el santo mediodía está ahí. Todavía uno se olvida los chistes y el desgraciado lo hace acordar. Oye, así no es. Así es el chiste. ¡Por madre! Oye, ¿cómo eres tan vago que al final marcan la hora? Son una de las tardes, hora de bitute. Voy a almorzar. Conchudo. La mamá, pobrecita, lo está esperando. Hijito, ¿y conseguiste el trabajo? Mamá, te voy a decir la firme. Mira, la verdad es que justo que estoy en la cola llegando a la puerta y le empezó a hacer una reunión. Pero me dice que vaya en la tarde y que sin falta a las tres de la tarde me espere. Así que si era mi almuerzo, que yo mismo soy güey embalado. Oye, la mamá, pobrecita, ¿le sirve la comida? El desgraciado traga y traga y se da cuenta que no tiene presa. Todavía es amarga, reclama. ¿Qué mamá? ¿Esto nomás se ha cocinado? ¿Sin carne? Pero hijito, la plata no alcanza. Pero mamá, debes hacer un esfuerzo, un cuartito de carne para mí solo, nada más. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza, sí o no! No serás tú por si acaso. Oye, el cacharro lo dilate, esto desgraciado. Oye, abusivo, bueno, ni siquiera se ha comido. Tu abuelo es vago sonso. A ver, ¿por qué no vas a la casa de tu tío o a tu tía y decirle, tío, son las cuatro mi desayuno? A ver, ahí tienes que acomodirte, si no te botan. Ahí no están los ojos de tu papacito ni tu mamacita. ¿Qué te van a decir? A ver, quito, por decir, ven para acá. Ven para acá a tu cojera. No, ya deja, deja. Le van quedado. Acá pila, pila. No, la pila ya te la metes ahí por aquí. Estas son las muertes, ¿no? A la risa, ¿ya? ¿Y sabe qué? ¿Cómo? La muerte, sí, no, risa. La muerte, sí. ¿Sabe qué pasa? Escúchame, lo que pasa es que este cangrejo al final se descarrila, se desconcentra y no sabe cómo tratar de solucionar el problema. No, ¿qué hago, Dios mío? Estoy entre la espada y la pared, me van a botar. Caballero, el tío, ¿qué le dice? Y el hijito, ya. Barre acá, tapea acá, sacude acá. No, no, sacude acá. Caballero, tienes que acomedir. Oye, pero ¿cómo será de vago este desgraciado que hasta tanta suerte tiene que se encuentra mujer? ¿Has visto? Hay tipos que son mantenidos. ¿Habrá o no? Ay, vamos, que son mantenidos por la mujer. Por eso, hermanito, yo digo, qué tal suerte de estos sinvergüenzas, ¿no? Y todavía se enamora por decir, vamos a graficarlo. Tú que eres guapo, con todo respetaré para acá. Ay, no. Ven para acá, mi amor, un patito. Ven para acá. Supongamos, supongamos, para que le escuchen, bonito, supongamos que él es el vago, pero con todo respeto tú no eres. Alucina que no eres, ¿ya? Con todo respeto. Y tú tienes chancaca, tú te has enamorado de este cangrejo. Tú te das cuenta, pues como tú lo amas, tú le das al comienzo, pero ya llega un momento que te va a cansar, ¿sí o no? Y al final, tú le vas a decir, mi amor, ¿qué cosa es el amor para ti? Y sobre todo quisiera que tú me invites una gaseosa. ¿Cómo le dirías a él, más o menos? A ver, ¿cómo le dirías? Amor, ¿cuándo me invitarías una gaseosa? ¿Cuándo me llevas a comer? ¿Cuándo sal? ¿Qué le responderías? ¿Qué le responderías? Un ratito. Déjalo, pues. ¿Cómo le responderías? ¿Qué le dirías si, mi amor, invítame una gaseosa? ¿Qué le dirías? Yo tengo plantas. ¿Cómo? Yo tengo plantas. ¿Sí, si me voy a plantas? Amor, yo tengo plantas. Cuando empiece a trabajar, que tome agua del caño. ¿Qué pasaría? Tú le dices, mi amor, te has dado ganas de estar contigo. Quiero sentir tu calor. Llévame a un sitio. Llévame al hotel. A ver, ¿cómo le dirías, más o menos? Déjalo. A ver, ¿cómo le dirías? Amor, tengo ganas de estar contigo. Llegame a un sitio privado. Para estar los dos juntos. ¿Qué le dirías? Ahorita no tengo plantas. ¿No tienes plata? Si no, te llevaría. Como no tienes plantas, no la lleva a la chacra. ¿Sabes qué? En la chacra no es igual. Ella calata. Tú calata, tú me la agardija. Ve tu pota. Lo peor. Gracias, señorita. Tome el gasito. Por eso no va a ver. Qué lindo que so. ¿Sabe dónde es el problema? Cuando tienes tus hijos. Cuando esos chupajeringas pides. No hay hijito. Pa, pa, pan. No hay papito. Y peor, sí. Sobre todo tu viejo te vota. ¿Tú no has visto que hay padre que ya se amarga? Ya sinvergüenza de miércoles. ¿Qué cosa te has creído? Reclamando tallerín con carne especialmente para ti solo. O sea que yo me voy a romper los lomos para ti. No seas tan sinvergüenza. Oye, yo ya te he trabajado y luchado para tener todo esto. ¿Qué cosa te crees tú? ¿Abusas del cariño de tu madre? ¡Te me largas! Oye, pobrecito. ¿Qué hace el sinvergüenza? Lo hace larga. Lo hace dramático. Ya, pe, me voy, pe. O sea que te achora por tu casa. Con una venta remota ahorita. Oye, ¿cómo maldices? Además yo te he dicho que me traigas al mundo. Yo te he mandado cartas. ¿Para qué me traes al mundo? Pico a pico con el viejo. Oye, ni respeta al papá. Se pone pico a pico. Ya, pe, al final. ¿Qué cosa? Me voy, pe. Déjame despedir a mi vieja, pe. Viejo choclón. Oye, ¿cómo discute ahí con el papá? En vez de calearse callado el hocico. Sinvergüenza, degenerado, vago, pues. ¿Qué haces, mamá? Tu marido me está botando. ¿Pero está bien o no? Pues acá mi ropa. Ya, ya, ya. No me digas nada. Estoy pa' el queo, vieja. Ya, ya, ya. Eso sí no me vayas a llorar. ¿Ya? Pero un ratito me estoy... Voy a despedirme del perro. Bobby, ¿sabe qué? Te vio, no muerdas a nadie. ¿Ya? Oye, ¿cómo la se larga? La mamá que dice... Pero, por favor, José, comprende tu hijo. Él es mi cachorrito y mi bebito. A mí me ha dolido pa' traerlo al mundo. ¿Cómo lo vas a botar al bebé? Además, yo creo que de esa manera no vas a marginarlo. Porque él es así. Ya trabajará algún día. Hijito, tu papá tiene razón. Hijito, él es bueno. ¿Verdad, papito, que no lo vas a botar? Por ti lo hago, porque te amo. Pero te se pasa, ya, desgraciado. Me voy. Tu viejo se va a la calle. Tu mamá cómo se queda. Ya ves, hijito. Tu papá es bueno. Se te consiente. Ya tienes 40 años. ¿Cuándo, diablo, vas a... Por eso te dice tu amigo Frejolito, cambia, trabaja para que te superes y no te, como se dice, como muchos que están, así será como será. Chao, Frejolito.